Bienvenidos a The Better Radio Collector Enseguida es un preview de lo que se viene Así es que por favor pónganse atentos Esto está fenomenal Una vez más amigo Lalo Delgado Muchas gracias por tu apoyo Y que en este caso recuerden que a todos los amigos Del Hot Wheels Club Valderas Los pueden pasar a visitar todos los sábados A partir de las 10 de la mañana No, a partir de las 11 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Afuera del Metro Valderas Justamente en el Parque Tolsa Afuera o enfrente de la Biblioteca México Así es señoras y señores Vamos a empezar con esto Resulta que tenemos por acá La primera pieza Que como les comentaba Esta es una especie de preview En donde Bueno pues Tenemos la presentación de Greenlight Una vez más Que lo están haciendo de manera estupenda En este caso Se trata de la serie NYPD O NYPD Es decir New York Police Department El chiste de todo esto Es que Bueno pues Aquí viene la presentación De lo que ya nos han estado Mostrando con anterioridad Que en este caso Es la participación de un Dodge Charger Pursuit Del 2017 Y que lo están haciendo De una manera estupenda Evidentemente Bueno pues aquí Vamos a observar Que el auto viene Totalmente en blanco Con algunos tampos Alusivos precisamente A ese departamento De policía de Nueva York Y que en este caso Bueno pues aquí En la parte de enfrente Dice Police Aquí trae las insignias De New York Police Department Y que bueno pues también Aquí tiene otras insignias Tiene aquí el tampo Del cuarto delantero lateral El trasero que viene En color rojo En la parte de atrás No podía faltar Esa pieza independiente De la carrocería Que es la calavera Que abarca prácticamente De lado izquierdo Hasta el lado derecho Y que ahí dice Dodge viene diferenciada La reversa Las direccionales Y los stops Con esas luz leds Tradicionales Que nos han estado Arrojando en la escala 1 a 1 Y está fenomenal Ahí trae su porta placas Trae sus escapes Con puntas cromadas Está fenomenal En la parte de arriba Evidentemente Trae su torreta Que viene ya un tanto Más moderno En la hora tradicional Que abarca prácticamente Lateral Que aquí viene un poco Más en punta Para hacerlo más aerodinámico Así señoras y señores Trae interiores En color negro Trae sus rines En color negro Con un fondo en tapón central Color cromado Y sus enormes llantas de goma Recuerden que estos son Real riders Y aquí trae su base de metal Y en la parte de enfrente Pues nos podían faltar Esos enormes faros Que vienen también Con sus luz leds Trae su tumba burros Trae esa enorme parrilla Característica de Dodge Y que se ve muy deportivo También tiene apertura De cofre Una diferencia A lo que nos han estado mostrando Es que ahora vienen Con esta Digamos Estampas Que se le conoce Como de cal Es decir Aquellas que se van a poder utilizar Para poderse desprender Se colocan En un plato Con agua caliente O al tiempo Y que después Con unas pinzas Se colocan Sobre la superficie Inclusive con un cotonete Ya las puedes Restregar Donde las quieras plasmar Y que inclusive Aquí viene una especie De instructivo Esta es la parte De atrás del blister Aquí evidentemente No podía faltar La licencia De ese departamento De policía De los Estados Unidos Este es 2017 Es lo nuevo que se viene Y está fenomenal Lo están haciendo De manera estupenda Si señoras Si señores Vamos a pasar Con una pieza más Que en este caso Se trata de Un diorama Ya saben que Greenlight Nos están acostumbrando A traernos grandes piezas De esa manera Digamos que de esa configuración Y que la verdad Lo están haciendo De manera estupenda Y que en este caso Resulta Que bueno Pues aquí tenemos La participación De esta serie Que está conocida Como Aspen Colorado Sky Lodge Es decir Piezas que tienen que ver Con Aspen Colorado Precisamente allá En el norte de los Estados Unidos En donde bueno Se entiende que hay Mucha participación De este clima tan frío En donde hay nieve Y demás Y en el que la verdad Que nos están entregando Excelentes piezas Aquí podemos ver Por ejemplo Que se asoma una Ford El modelo En la parte de atrás Aquí viene En la parte de la cajita Que dice que nos están entregando Ahora verán Aquí está El Ford Mustang Sky Country Special De 1967 Que en este caso Viene en un color morado Y en la parte de atrás Podrán ustedes observar Que tienen unos esquís Ahí trae un rack Ahí trae un porta equipajes Externo en la cajuela Y bueno pues ahí es donde Pueden observar Lo que tiene precisamente Relación con este Y este viene también Muy detallado Viene en un color azul Trae unas franjas negras Que abarca prácticamente El cofre y la cajuela El toldo viene en un tono Negro mate Trae también su marco Del cristal En este caso El contorno con aluminio Tanto del parabrisas En los espejos O las ventanas laterales Y demás Está de rechupete Evidentemente trae Sus faros bien detallados Trae su emblema de Ford Con el caballo corriendo Con esa gran parrilla Y también en la parte atrás No lo podemos observar Pero les apuesto Que también viene bien detallado Por otro lado Podemos observar Que tenemos la participación De la Ford F100 De 1972 El Ford Police Interceptor Utility Del 2017 Que en este caso Se trata de una Expedition Y la Jeep Grangler Del 2017 En el que incluye También dos personajes Que es un oficial De policías Y una persona turista Con su mochila De bueno pues Precisamente para acampar Y poder llevarse a cabo Todo este tipo de actividades Ahí está el policía Ya lo pueden ver Del lado derecho Y ahí está La participación De esta persona En este caso Bueno pues ahí podemos ver Esa Ford F100 Que la hace de manera estupenda En un color amarillo Cremita Con una combinación En la parte inferior En color blanco Y en la parte de arriba Que viene inclusive Con el toldo blanco También aquí tenemos Esta Jeep Grangler Que viene en un color morado Se ve muy agresiva Se ve la verdad Fenomenal Me agrada mucho ese color Recuerden que a estas camionetas Se les puede desmontar el techo Que de alguna manera Se podría considerar Que es como especie de convertible Ahí vienen los tampos En los faros En los cuartos En las luces de niebla Se ve fenomenal Todas estas piezas Son rear riders Es decir Son llantas de goma Traen base de metal Y están estupendas Y aquí tenemos la participación De esa Ford Habíamos dicho La Ford Expedition Que es la camioneta de policías Que trae su torreta Trae su tumbaburros Trae sus faros Trae sus calaveras Trae sus llantas de goma Sus rines negros Está fenomenal El chiste está en que Todas estas piezas Están estupendas Por ejemplo Podemos observar Que esta Jeep Trae su llanta de refacción Y está estupenda Recuerden que Eso es de los amigos De Greenlight Son escala 1.64 Y tenemos la participación En este caso Vámonos con La serie de Road Trip Pacific Coast Highway Es decir La costa del Pacífico En donde bueno Nos están interpretando Una vez más Con otras piezas No podía faltar Esa Type Estoy seguro Que es la Type 1 Vamos a ver En la parte de atrás De que se trata Cuáles son estas piezas Resulta Ah no es la Type 2 No pasa nada El chiste está en que Tenemos por un lado El Ford Mustang GT De 1968 Tenemos al Ford Mustang GT Del 2008 Es decir Más reciente Ese es un amarillo En color En color amarillo Convertible Tenemos esa Volkswagen Type 2 Van De 1971 Y el Ford Police Interceptive Utility Del 2017 Además de venir Una figura de Un agente de policía Y una mujer Y que en este caso Bueno pues vamos a analizarlas Ahí tenemos esa Volkswagen Con ese enorme Logotipo Emblema de Volkswagen En la parrilla O en la parte de enfrente Que se ve fenomenal También trae sus faros Independientes a la carrocería Que son piezas plásticas Sus cuartos Sus llantas Sus rines blancos Con un tapón De aluminio Interiores blancos Trae con esas enormes Tablas de surf En la parte de arriba En el toldo Y se ve fenomenal Está estupendo Por acá de este lado Tenemos ese Ford Mustang En color azul Que es un poco Parecido al que nos habían Entregado en la En la diorama Que les había mostrado Hace unos momentos Pero aquí lo están haciendo Un poco menos deportivo Digamos que viene también Con su franja blanca En la parte lateral Sus llantas de goma Base de metal Trae interiores En color azul Eso es algo que normalmente No se ve Se ve estupendo Y por acá tenemos La participación Entonces una vez más De esta Ford Expedition Que viene inclusive Con sus espejos laterales Agradece Eso está muy bien Viene bien detallada Sus tumbaburros Sus faros Con sus tampos Seguramente en la parte de atrás También viene bien detallada Trae esa torreta de policía En la parte de arriba Ese toldo blanco Y aquí tenemos La participación De ese Ford Mustang Que viene con su Cajuela O más bien Su cofre abierto Lo están haciendo De manera estupenda Trae interiores En color negro No trae espejos Eso está lamentable No pasa nada Tenemos esos faros En los tampos Tenemos también Los faros de niebla Ese caballo rampante En la parrilla Sus cuartos Sus llantas de goma Esas llantas se ven De rechupete Están deportivas Se ve fenomenal El auto se ve Genial Trae su alerón Cola de pato estabilizador Y aquí está La oficial de policía En la parte de atrás En el fondo Y de este lado Tenemos a la señorita Participando también En este diorama Una vez más Greenlight Lo están haciendo De manera estupenda Esto es lo nuevo Que si viene Señores y señores Pónganse atentos Están fenomenal Están de rechupete Estas piezas Y pues por el momento Sería todo Recuerden que me pueden apoyar De tres maneras La primera es que les agradecería Que me regalaran un like La segunda Es que bueno Pues también estaría fenomenal Que compartieran esta información En sus redes sociales Y la tercera La más importante Es que a partir de este momento Aquí les dejo un link Para que le den un click Y de manera insofacta Se puedan suscribir a mi canal Señoras y señores Yo los dejo Recuerden Gracias por su apoyo Ya somos más de 400 Esperamos a los 500 Para poder llevar a cabo Este giveaway supreme Sería todo por el momento Que tengan excelentes colecciones Hasta pronto Bye bye